A mí me señala, señala, yo fui con mi fe A nadie le hace que le vayas por venir a creer A mí me señala, señala, yo fui con mi fe A nadie le hace que le vayas por venir a creer La calle no miente, negocio caliente a mí Me señala, yo fui con mi fe Un valle de sombra, la envidia en la zona No quiero diplomas de un falso cartel Nada se ve, todo se sabe Muchas personas, bocas leales Letra de barrio con pocos modales Real como un disco de ángel canales Estos hablan mierda, no respetan a su king Hablan de familia y se roban entre sí No tienen el level para subirse en este ring La fría, el epicentro, la pandilla de Capri A nadie le fallo, aprendí de caídas No existen promesas, se revien la herida Vigilo este tallo, el fruto, semilla Yo quiero los bajos, un chate en la orilla A mí me señalan, yo voy con mi fe A mí me señalan, yo voy con mi fe A nadie le fallo volver a creer 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 Me quieren ver mal, no paran de hablar Pude yo nadar en ese río de pirañas El rap es mi hogar, la cueva, el chamán Sigo independiente, yo no caigo en esa trampa Todo se paga, un karma acompaña Aquí en los principios la plata nos tapa Dueño de la tienda pero el socio siempre engaña Esto es lo que pasa cuando el ego se nos traga Solo bendiciones, amor a mis canciones Lavado de la calle, disciplina con honores Camino con leones, de noche son los rones Vamos por los verdes, en concierto con los blones Muchas situaciones, nunca es tarde para nada Primero la familia, la música, la barriada La vida está en la esquina esperando que te caigas Sigue tu camino esquivando todas las balas A mi me señalan, yo voy con mi fe A nadie le fallo volver a creer A nadie le fallo volver a creer A mi me señalan, yo voy con mi fe A nadie le fallo volver a creer A nadie le fallo, aprendí de caídas No existen promesas, se revien la herida Vigilo este tallo, el fruto semilla Yo quiero los bajos, su yate en la orilla Su yate en la orilla Original Volver a creer Es el chamán El cubo produce Voy con mi fe A nadie le fallo volver a creer 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 Gracias.